El tema para abrir no es muy agradable, se trata de declaraciones de un músico que es muy querido. Me refiero al pelado Gustavo Cordera. Vamos a poner en contexto dónde fueron dichas estas declaraciones. Fue invitado a una reunión, digamos, a una disertación, a un intercambio con alumnos de comunicación. Él hace estas declaraciones porque uno de los estudiantes le pregunta precisamente qué opinión tenía sobre las denuncias que habían caído en colegas de él por abuso sexual. Denuncias de abuso. Estaba con pendejas de hace muchos años, ahora es abuso, se llama eso. Son otra de las aberraciones de la ley. ¿Cuál es la aberración? Y que una pendeja de 16 años con una c*** caliente así te queda con c*** y vos no te la c***, eso es una aberración. ¿Qué decís? Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo, ser violadas, psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Yo soy policía del pensamiento ajeno. Si él piensa eso y lo justifica, entre comillas, los fundamentos. ¿Sabés qué pasa? Es una apología del abuso infantil y es una apología de la violencia sexual. ¿En qué contexto esas frasecitas pueden llegar a ser adecuadas? Gustavo Cordera pidió perdón por las frases que dice. Qué lío que se armó, ¿eh? Me siento un pelotudo importante, ¿viste? Gigante. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que se sienten y muy afectadas por estas declaraciones? Que yo he sufrido abusos en mi familia, que estoy con ellas, que es un tremendo dolor. No entendieron lo que yo estaba haciendo, pero para nada lo entendieron, y yo me di cuenta en ese momento que me había mandado una gran cagada. Ese día la consigna, por lo menos que yo tenía, era provocar enfrentamientos. Las cosas parecidas al psicodrama, ¿viste? Ponerse de espejo. Sacaron las cosas de contexto, no contaron el propósito de ese encuentro y entonces quedé totalmente expuesto. Yo me equivoco en plantear esto, este tipo de ejercicios, en un lugar donde había chicos que no estaban en condiciones de entender lo que estaba pasando. Porque él dijo que era una cosa que supuestamente que estaba para provocar, después salieron de la institución diciendo que no. Leo y escucho ahora que está diciendo que fue un ejercicio de psicodrama, bueno. Eso te iba a decir, no estaba planteado en esos términos. No, estaba planteado en términos de que Gustavo Cordera va a sacar un disco ahora. La FM Rock and Pop dijo que no va a pasar más su música. Hay una denuncia penal prevista también por el gobierno argentino por este tema. Vamos a avisarle a Gustavo Cordera que vive en una sociedad organizada y que este tipo de cosas, más allá de lo publicables o no que sean, configuran una apología a la violencia. Configuran una apología a la violencia y tienes que tener cuando sos un formador de opinión responsabilidad. Cordera, piense lo que quiera, pero cuando lo diga tenga cuidado porque ahí había chiquilines. Que linda que estás, sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco, todas las cosas que me gustan tienen tu cara.